Corriendo Sí, tomaste mis manos y los ojos abrí Ven, caminemos juntos hacia el mar profundo de evangelizar Ven, caminemos juntos vestidos en el mundo de tu amor y de tu paz Te miré en mis manos y mis pies, soy yo y nos bendices Nos presentas a tu madre como nuestra y nos das esta misión Encontré en el camino, no te reconocí, tomaste mis manos y los ojos abrí Ven, caminemos juntos hacia el mar profundo de evangelizar Ven, caminemos juntos testigos en el mundo de tu amor y de tu paz Ven, caminemos juntos que seas oscuro y el día se va Yo te interesa y quédate con nosotros Ay, yo, hay, aguada, hoy, hoy, o no llevan Ay, yo, hay, aguada, hoy, o no llevan Ay, yo, hay, aguada, hoy, o no llevan Ah, ah, ah